Es importante mencionar que estamos también culminando ya obras, la semana pasada se ha hecho visitas a la recepción de la obra de la cascarilla, una importante obra de 3.700.000 aproximadamente, el cual beneficia a 266 viviendas. Hemos verificado, hemos hecho algunas observaciones y el contratista tiene un plazo determinado de un décimo de su plazo vigente para poder levantar las observaciones. Ingeniero, el proyecto de seguridad ciudadana está anunciando ya la entrega de esta obra para cogerlo. Sí, concierne seis componentes. El componente 1, 2 y 3 se ha contratado bajo la forma de administración indirecta y estamos ya en etapa de proceso de recepción. Se ha hecho ya una primera visita, se van a hacer varias visitas, dado que es una obra amplia que concierne varios componentes. Y bueno, estaremos haciendo el día de mañana la otra visita para poder también ver algunas observaciones que respecta a estos tres componentes. El componente 4, que es relacionado a camionetas y motos, que bueno, las camionetas ya se han adquirido, las motos estamos viendo los términos de referencia para poder adquirirlas. El componente 5, que son vestuarios y todo lo que es implementación, que también ya lo tenemos ya comprado. Y el componente 6, que son las capacitaciones, ¿no? Bueno, esas capacitaciones también estamos saliendo los TDRs para poder contratar los capacitadores y capaciten a la gente, bueno, a los que se van a hacer cargo de la operación y mantenimiento de estos importantes equipos.